En una mañana, con la salida del sol, comienza el día y debo ir al colegio. Hola, mi nombre es Jure Catarina de Pincenteña, estoy en el grado séptimo. El programa de las letras de Rampol Colombia me ha ayudado a aprender a leer mejor y tener mejor ortografía. Los libros que han donado me han servido para hacer tareas o aclarar dudas. El modelo de lectura óptimo me ha ayudado a tener mejor lectura, a comprender las lecturas. Recuerdo cuando... Hola Juliet, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Oye, profe, dijiste que tenías algo importante que contarme. Cuéntame, profe. ¿Has escuchado del programa Las Letras Van por Colombia? Sí, claro, profe. Es un programa muy importante, pero me gustaría conocer más del tema. Primero te voy a contar. ¿Cómo, cuándo y por qué surgió la iniciativa? El programa Las Letras Van por Colombia es una iniciativa de la Fundación VanColombia que inició desde el año 2002 con el propósito de entregar bibliotecas escolares en diferentes zonas rurales. Desde el 2014, con la Fundación Internacional de Pedagogía Alberto Merani, se han desarrollado procesos de formación al interior de las comunidades educativas de las instituciones beneficiadas para mejorar las habilidades lectoras y escritoras a través del modelo de lector óptimo y modelo del escritor óptimo. Muy interesante, profe. ¿Y qué busca el programa Las Letras Van por Colombia? Busca contribuir con el mejoramiento de las habilidades y competencias de lectura y escritura en instituciones educativas rurales, a través de capacitación y acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa y dotación de bibliotecas escolares. Y para contarte más cosas, Juliet, ¿quieres saber cuál ha sido la población impactada? Claro, profe. Desde el 2014 hasta la fecha 2017, ha impactado a más de 260 instituciones rurales oficiales en 20 departamentos de todo el territorio colombiano. La población beneficiada ha sido docentes de todas las áreas curriculares, más de 3.400, estudiantes, más de 15.000 y padres de familia, más de 3.100. Adicionalmente, se donaron más de 250 bibliotecas escolares en toda Colombia, más de 95.000 libros donados. Desde la Fundación Más Colombia creemos que la educación es una forma para lograr el desarrollo de las comunidades donde estamos. Creemos en la generación de capacidades para que sean las personas y las comunidades las que salgan adelante. Por varios años hemos invertido en el modelo de trabajo en Colombia, pues queremos que a través de la lectura, de la comprensión y de la escritura, los jóvenes se forjen su propio destino. Con este programa hemos logrado reducir la brecha que existe entre el acceso a la educación superior de los jóvenes de instituciones rurales y es allí donde queremos seguir equitando. Es un programa muy importante, profe. Qué alegría que esto esté beneficiando a tantas personas. Sí, Juliet. La Fundación Pancolombia, en convenio con la Fundación Alberto Merani, están haciendo una hermosa labor. Profe, tú mencionabas que este programa trabaja con la donación de bibliotecas. Pero, ¿qué trabajo realiza con los docentes? Realiza encuentros presenciales para optimizar el uso de estos libros. El programa brinda estrategias a los docentes a través del modelo del lector óptimo y modelo del escritor óptimo para mejorar la comprensión lectora en los niños. Y lo mejor es que si el programa se va de las instituciones educativas, puede continuar dinamizando las estrategias a través de la iniciativa del proyecto institucional de lectura y escritura que también ha sido fortalecido desde el programa. La institución se ha visto beneficiada con las capacitaciones para el desarrollo del programa PILLE, que es el programa institucional de lectura y escritura con el que cuentan todas las instituciones en el país. Pero nosotros lo hemos mejorado a través del programa de ellos, en el que estamos poniendo en práctica el proyecto, estamos incluyendo lo de las pruebas a ver que coloca el ministerio y nos hemos incluido ahí todos los docentes, los estudiantes y las personas que nos capacitan. Nos hemos visto también muy beneficiados con la donación de una biblioteca de más de 250 ejemplares, con títulos para diferentes edades que hemos distribuido para los diferentes cursos. Profe, ¿cómo trabajan con estudiantes? Se trabajan con estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno grado. También sobre el modelo de lector y escritor óptimo a través de encuentros de formación presenciales. La donación de los libros de las letras van por Colombia. Me pareció muy buena porque en la biblioteca podemos buscar las tareas que nos dejan de las otras asignaturas y pues me han ayudado a interpretar mejor las lecturas y tener buena ortografía y escribir con coherencia. Es muy interesante todo esto que me cuentas, Profe. El papá de mi mejor amigo participó también de las capacitaciones brindadas por el programa. Sí, Juliet. Ellos también son beneficiados. Sí, mi amigo me contó que a su papá le habían hablado sobre la importancia de la lectura al interior del hogar. Además, que habían puesto en práctica muchas estrategias para mejorar la comprensión lectora en la casa. Sí, Juliet. Además, el programa hace una socialización de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta como padre de familia para aprovechar mucho más los libros donados en la biblioteca. Me ha gustado el programa. He visto en mi info el rendimiento. Es algo chévere, bonito para que ellos aprendan. Me encanta todo lo que me has contado. ¿Y cuáles han sido las principales experiencias del programa? En general, las estrategias de comprensión lectora desarrolladas se han articulado con las necesidades de las poblaciones rurales beneficiadas. Además, la participación de poblaciones de inclusión ha permitido poner en práctica el modelo en contextos particulares como con poblaciones indígenas de Colombia y poblaciones con discapacidades físicas. Por ejemplo, en el departamento de Magdalena, en la institución educativa ETE-ENACA, los docentes elaboraron guías en su lenguaje nativo, ETE-ENACA, y en Boyacá se desarrollaron guías para estudiantes en condiciones de discapacidad auditiva y visual. Profe, muchas gracias por todo lo que me has contado. Realmente me siento muy contenta por participar de este programa. Sí, Juliet, y lo más importante de todo es que tú, al igual que muchos otros niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales del país, son para quienes el programa Las Letras Van por Colombia trabaja día a día. ¡Chao! ¡Gracias!